Buenas tardes, noches, gracias por venir a todo el mundo. Salud para todos. Y nada, somos Steel Crazy, a Belly Carles, os vamos a deleitar con música elegantemente sucia, un repertorio en el que vamos a bucear por el rock and roll, el soul, el funk y lo que nos dé la gana. Vamos con la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!